En un universo alterno, un Batman agonizante o al menos lo que queda de él, presencia desde lo alto de la Torre Wayne como su ciudad es controlada por un impostor que usurpó su nombre, declarándose como el verdadero y único Batman. Todo esto te lo contaremos a continuación. Esta es la historia del Santo Batman. Una crisis se avecina, quizás la más grande hasta ahora. Y yo soy uno de los únicos seres que pueden moverse libremente entre los reinos del multiverso. Mi nombre es Tempus. Este es mi poder, mi maldición. Hoy he venido aquí, al vasto y prohibido reino llamado el multiverso oscuro. Toda posibilidad yace aquí como su propio mundo. En el pasado, hubo mundos que desaparecieron cuando se sofocó el miedo gracias al esfuerzo de nuestros héroes. Pero últimamente, con el muro de la fuente roto y la crisis acercándose, las cosas han cambiado. Los mundos han estado mutando a través del multiverso. Me encuentro aquí para escudriñar entre mundos en caso de que alguno sea de ayuda para la batalla que se avecina. Para presenciar el nacimiento de nuevos héroes en este terrible lugar, forjados en las llamas de nuestros miedos. Y si ninguno existe, quizás todos estemos condenados a la oscuridad. Hoy, un mundo en específico ha llamado mi atención. Tempus dirige su mirada a un universo donde Bane rompió la espina dorsal de Bruce Wayne. Por fortuna, previo al encuentro con Bane, Bruce entrenó a un reemplazo llamado John Paul Valley. Quien es conocido como Azrael para proteger a Gotham en caso de una emergencia. Sin embargo, aunque Valley parecía estar haciendo un buen trabajo como Batman. Bruce se percató que sus métodos no eran los correctos. Y por sus acciones, John Paul Valley fue expulsado por la fuerza a través del combate físico. Pero en esta ocasión, la mirada de Tempus se fijó en un universo donde John Paul Valley logró su cometido y Batman falló. Te lo prometo, Bruce. Hiciste lo correcto en el EGV. Son lo que Gotham necesita. Y te lo demostraré. En los años siguientes, Gotham experimentó cambios contundentes bajo un fuego purgatorio. Y una vez más, mi mirada se precipita en Gotham. Una vez más, se enfrenta a un gran cambio. 30 años después. Desde la cueva de la mansión Wayne, John Paul Valley monitorea su ciudad. Su amada Madeline le informa sobre los problemas que agobian la ciudad y ciudades como Metropolis. Pero los problemas del mundo exterior no son de importancia para él. Hoy es un día importante. Hoy es el día en que se honra la tradición. John, como todos los años, se presenta en la Torre Wayne. Es el final del tercer domingo. Durante el último mes de verano. Una constante de nuestro tiempo juntos. Y sin embargo, hoy me pregunto. Será este el día en que todo cambie. Será este el día en que finalmente admitas la verdad, Bruce. Veo que habrá reunión de fuerzas en el centro de Gotham para enviar un mensaje. Es un forastero con malas intenciones que debe morir con ellas. Y Cobblepot también. Me sorprende que te haya tomado tanto tiempo. Así que tengo tu aprobación. Tienes mi desprecio. Las convulsiones se empeoran, ¿no es así? No lo suficiente como para matarte. Pero sí lo suficiente como para mantenerte en agonía. Como siempre vengo ofreciendo paz. Solo requiero el más simple de los reconocimientos. Y el dolor terminará. ¿Y qué? ¿Qué hay de Tim, Dick, Alfred y todos los demás? ¿Qué hay de todo el dolor que les causaste? Hice lo que ninguno de ustedes pudo. Mientras el mundo se desgalaba. Yo mantuve a Gotham en pie. Regías por códigos parciales, medidas a medias. Yo no regía en absoluto. Porque estabas demasiado asustado. Soy un creyente de mis propios métodos. Y ahora somos lo que el resto del mundo solo desea aspirar. Siempre fui el Batman que esta ciudad necesitaba. Bruce, solo necesitas decirlo. Y la paz te encontrará. El Batman que esta ciudad necesita es el que sea lo suficientemente fuerte como para salvarla en una crisis. Eres débil, paranoico y estás topado con cada vez más Venom. Y cuando llegue la próxima crisis, porque te lo prometo que siempre llega, flaquearás y caerás. Hasta el próximo año, Bruce. Has cometido un grave error, muchacho. Un grave error. Mientras tanto, en el centro de Gotham se lleva a cabo un juicio que servirá de ejemplo para todos aquellos que quieran destruir el impecable trabajo del santo Batman. El pingüino es sentenciado a muerte por importaciones ilegales. Al igual que Luis Ramos por ingreso ilegal a Gotham. Y sin dudarlo, el vertugo acaba con ambos. Por Gotham. Por Gotham. Esa noche, mientras Jan descansaba, se escucharon cinco explosiones. El llamado purgatorio fue atacado al igual que varios puntos importantes de la ciudad. Todo cortesía del ejército de la sombra. El santo Batman se prepara para enfrentarlos. Será un combate en persona de santo a pecadores. Y por ahora, la ciudad se encuentra sumida en el caos. Todo resulta ser una distracción. Y mientras el santo posa su mirada en el caos, el objetivo principal es Bruce Wayne. Un misterioso joven se presenta en la Torre Wayne, derivando cada uno de los guardias hasta llegar a su entrada. Torre Wayne, necesitamos refuerzos. Escuché lo que te hicieron, pero verlo en persona, uff. ¿Quién eres? Mi nombre es Thorne, y estoy aquí para salvarte y liberar a Gotham. Pero tenemos que movernos pronto. Considero un 50 y 50 de probabilidades para que nuestro ejército tome la catedral. No lo harán. Ya veremos. ¿Cuántos años tienes? Lo suficiente para estar aquí. ¿Crees que salvarás a Gotham? Ni siquiera eres el primero en realizar un asalto a gran escala a la ciudad. ¿Qué te hace pensar que estás a la altura de la tarea? ¡Alto! ¡No se muevan! ¡Manos arriba! Creo que no mencioné quién era mi padre. De la nada, la musculatura de Thorne crece a niveles exorbitantes. Haciendo evidente quién era su progenitor. Y tal cual como Wayne, Thorne se encarga sin problemas de los guardias a puño limpio. Estoy seguro que te preguntarás dónde se encuentran los tubos. Además de otras cosas. Mi cuerpo produce Venom naturalmente. Supongo que mi papá lo consumió tanto que llegó hasta sus genes. El hijo de Wayne y el verdadero y único Batman formando un equipo para salvar a Gotham. Tiene un toque agradable, ¿no es así? Apenas soy una cabeza y un torso. No estaré salvando nada. No te preocupes. Tenemos un plan para eso. Mientras tanto, en la catedral de la ciudad se lleva a cabo un enfrentamiento. Ciudadanos de Gotham. Es hora de darle la espalda a su falso ídolo. El santo Batman. Estamos aquí para regresarles su libertad. Y tú me pagarás con la tuya. El santo Batman se encarga de hacer pagar a todos los que se rebelan en su contra. Mientras tanto, puede sentir levemente como pierde el control sobre sí mismo. No. No caeré. Estoy bien. Solo necesito recuperar el aliento. Al parecer, una de las explosiones iba dirigida al muro de contención de la ciudad. Por lo que una porción de Gotham se está hundiendo en el océano. Cardenal. Toma y mantén la catedral. Debo liberar a Gotham de las ruinas. Mientras tanto, Bruce y Thorne escapan por las alcantarillas de la ciudad. ¿Alguna vez lo conociste? ¿Al santo Batman? No. A tu padre. El santo Batman lo encontró cuando yo era un niño. ¿Y a tu madre? Wayne, ¿estás bien? ¿Qué puedo hacer para...? Nada. Ya pasó. ¿De verdad te quitó una extremidad cada año? El santo Batman tiene convicción. Asediado por la debilidad. Hola, Bruce. Shiva. Hace una vida buscaste mi ayuda para adquirir las habilidades necesarias para recuperar tu manto y tu ciudad. Vuelvo a ti para terminar lo que empezamos. ¿Por qué? No todos lo vieron, pero fuiste un pilar para Gotham. Cuando caíste, algo se rompió. Además, el inhumano que te hizo esto mató a mi padre. He estado preparando toda mi vida para acabar con él. Entonces, ¿no me necesitas? Mi padre pudo ser un héroe, pero fue deformado por los años de soledad, separación y aislamiento. Te lo pido como el hijo de tu enemigo. Y si Gotham abre sus puertas y el mundo te ve luchando a nuestro lado, el mundo podrá levantarse de nuevo. Tengo los medios para regresarte tu cuerpo. La única pregunta es, ¿aún tienes la voluntad de convertirte en el Batman que esta ciudad necesita? El santo Batman procura levantar los cimientos del muro de contención para mantener la ciudad a flote, pero de la nada aparece el santo Dumas para amedrentar a Jan. Dime, Jan Paul. ¿Es así como realmente termina? Santo Dumas, ¿qué haces aquí? Siempre he estado aquí, Jan Paul. En tus momentos de mayor debilidad para verte fallar. No. Bruce Wayne tenía razón. Estás flaqueando. Lo has hecho por años y estás lejos de cumplir tu tarea. No. Soy el único y verdadero Batman. John. Inclusive en tu tiempo como Azrael, nunca estuviste a la altura del manto. Eres un fracaso. Una imitación. Lo de estabilizar el muro. Estás equivocado, Dumas. He tenido éxito. Eres débil e insatisfecho. Sostienes la paz de otro hombre. Justo cuando Jan estaba a punto de perder el conocimiento, la ayuda llegó. Sus secuaces le informan que lograron asegurar la catedral, pero el caos aún se apodera de las calles. Desesperado, solicita ser llevado a sus aposentos para consumir un poco más de Venom y adquirir la ventaja que necesita. Pero al llegar, su dotación de Venom desapareció. Todo resulta ser obra de Shiva y el hijo de Vayne. Con ayuda de Madeline, lograron acceder a la mansión. Lamentablemente, Madeline decide darle la espalda a su amado. Todo por el consumo excesivo del Venom y por la fijación de Jan por la búsqueda de aprobación de Bruce. Y sin dudarlo, el santo Batman ordena a su cardenal que acabe con la vida de su amada Madeline. Han invadido mi ciudad, mi hogar, y pusieron a mi esposa en mi contra. Su muerte no será rápida. Shiva y Thorn se preparan para la batalla. Un niño y una anciana contra nosotros, deben estar locos. Ellos no están solos, me tienen a mí. Esa historia continuará. ¡Suscríbete al canal!